Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy Luis Espinosa, diácono, misionero, servidor de la Palabra. Quiero compartirles a todos aquellos que dirigen, sobre todo, coros de niños, un esquema completo para cantar la misa con niños. Este son cantos, naturalmente, de textos más sencillos, más pegajosos, de melodías más pegajosas para ellos, pero que no por ello dejan de ser apropiados, no dejan de estar bien hechos. Son cantos que nacieron en la comunidad de los misioneros servidores de la Palabra y que les queremos compartir con mucho gusto. En esta ocasión les comparto el canto de entrada que se llama Vamos Chiquitines, para animar a los pequeñitos. Naturalmente, es un canto que habla, pues, del encuentro con el Señor, de la disposición del corazón, bueno, para ayudar a que los pequeñitos se vayan encontrando cada vez con un poquito más de conciencia en medio de la comunidad que celebra su fe. Este canto es así, espero que les agrade. Vamos Chiquitines al altar Vamos Chiquitines al altar A encontrarnos con Jesús, nuestro amigo Escucharemos su palabra Comeremos su cuerpo Y junto su espíritu recibiremos Escucharemos su palabra Comeremos su cuerpo Y junto su espíritu recibiremos Presentemos a Dios nuestra familia Presentemos también nuestros amigos Y así a nuestro Padre Y así a nuestro Padre Le daremos Todo lo mejor que tenemos Vamos Chiquitines al altar A encontrarnos con Jesús, nuestro amigo Escucharemos su palabra Comeremos su cuerpo Y junto su espíritu recibiremos Escucharemos su palabra Comeremos su cuerpo Y junto su espíritu recibiremos Demos gracias a Jesús Por cada día Y pidamos perdón por los errores También dijámosle Que nunca abandoné A todos los que no lo conocen Vamos Chiquitines al altar A encontrarnos con Jesús, nuestro amigo A encontrarnos con Jesús, nuestro amigo Escucharemos su palabra Comeremos su cuerpo Y junto su espíritu recibiremos Escucharemos su corazón Comeremos su cuerpo Y junto su espíritu recibiremos Abramos el corazón para que se llene Del amor infinito Del amor infinito que Dios nos tiene Para que lo compartamos Al mundo entero Seremos unos grandes misioneros Vamos Chiquitines al altar Vamos Chiquitines al altar Comeremos su corazón Comeremos su cuerpo Y junto su espíritu recibiremos Bueno pues ahí está No te pierdas los siguientes cantos de esta misa Que estaremos publicando próximamente Así que bueno Suscríbete al canal Déjanos tus comentarios Comparte estos videos Y también si gustas Puedes seguirnos a través de Facebook De Instagram Y demás redes sociales Muchas gracias por todo Por tu oración Y recibe de parte del Señor Todopoderoso La bendición del Padre Hijo Y Espíritu Santo